El Museo del Prado El Museo del Prado en la planta baja del Palacio de Velarde y en las salas de exposiciones laterales que circundan esa planta baja. Se trata de una exposición que, como saben, está funcionando en el Museo desde antes del verano, una de nuestros platos fuertes del año, que ha atraído a una gran cantidad de visitantes durante el verano y que sigue atrayendo en este mes de septiembre y octubre a muchos interesados en el arte en general y en particular en el que nos ofrece el Museo del Prado a través de ese programa El Prado Extendido aquí en Asturias. Para enfocar o darnos o impartirnos esta tercera conferencia, la segunda después de las vacaciones, sobre esta exposición, pues contamos hoy con un historiador del arte, doctor, que me acompaña aquí a mi izquierda y con el que ya habíamos contado por una bendita recomendación para que nos hiciera unas fichas hace un año, un año y pocos meses, para un proyecto expositivo y de investigación que algunos de ustedes recordarán, que fue este que tengo aquí en la mano, en forma de catálogo, gusto y tradición, 23 obras de la colección del IX Conde de Villagonzalo y de doña María Luisa Corrada. Aquí y para este proyecto, alguien, un peso pesado de la historia del arte de nuestro país, nos recomendó que había un joven historiador del arte, Rafael Japón, que nos podía hacer fichas muy sólidas, muy buenas, en torno a todo lo relacionado con la pintura italiana, la pintura italiana de época moderna. Y a esa persona le hicimos caso, contactamos con Rafael y desde el minuto uno nos encontramos con una persona y con un profesional de primer nivel, que a medida que nos iba enviando los textos, las fichas, pues quedábamos realmente sorprendidos de la profundidad, del rigor, de la solidez de aquello que nos enviaba y del profundo conocimiento que demostraba de todas y cada una de las facetas de las diferentes escuelas, de los diferentes artistas y de las relaciones que se podían establecer entre unos y otros. Así que para el factor Prado hicimos lo mismo, hicimos lo mismo, había ahí un componente de pintura italiana interesante, importante y dijimos que sea Rafael Japón quien nos haga las fichas catalográficas de esa publicación que queríamos sacar, que también nos llegaron a nivel 10 de rigor, de nivel y de calidad y por lo tanto decidimos que fuera él también uno de los conferenciantes que nos acompañara en esta revisión ya oral, verbal y visual que vamos a hacer en pantalla de estos depósitos del Museo del Prado en el Bellas Artes de Asturias. Así que quiero agradecer a Rafael que nos acompañe hoy, a este joven, y es que es muy joven, historiador del arte y que yo creo que tiene un futuro por delante muy, 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 muy prometedor, ya es una realidad y tiene un futuro enorme. Me dudábamos si, y por eso hasta el último minuto no hemos hecho el letrero, si teníamos que poner Universidad Autónoma o Universidad Complutense, pero al final es autónoma, estás ahí en un momento de cambios y seguro que todo irá bien, así que al final es un invitado del museo por parte, en este caso, de la Universidad Autónoma. Yo voy a hacer una pequeña glosa de su biografía científica e intelectual y luego, si te parece, pues ya te paso la palabra y nos hablas de aquello que has venido a hablarnos y que has decidido titular la pintura italiana en el Museo de Bellas Artes de Asturias, siglos XVI a XVIII. Es decir, va a ser una conferencia que desborde el marco de lo que es propiamente los depósitos del Museo del Prado. Se va a hablar de eso, pero se va a hablar de otros ejemplos de pintura italiana que tenemos en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Rafael Japón es doctor internacional en Historia y Artes por la Universidad de Granada y Bolonia. Obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude con una tesis sobre la influencia de la pintura italiana en la Escuela Barroca Sevillana. Fue becario de la Fundación de Estudios Historia del Arte Roberto Longhi en Florencia, un historiador del arte importantísimo. Ayer inaugurábamos un ciclo de cine dedicado a Pasolini y Pasolini fue un alumno y un gran admirador de Roberto Longhi, con 17 años cuando asistió a aquellas clases, así que es un nombre fundamental. Está en Florencia este centro y tuvo una beca de formación de personal universitario, las conocidas como FPU, entre 2015 y 2019. En la actualidad es profesor contratado Juan de la Cierva en la Universidad Autónoma de Madrid y es miembro investigador del proyecto I más D, el despliegue artístico en la monarquía hispánica, siglos XVI a XVIII. Sus publicaciones se centran especialmente en las relaciones culturales entre Italia y España, así como en la pintura italiana y el impacto que tuvo en los pintores españoles de la Edad Moderna, entre las que destacan los volúmenes Bartolomé Esteban Murillo y la copia pictórica, editado por la Universidad de Granada en 2018, así como, y traduzco, la influencia de la cultura italiana en la sedilla de la Edad de Oro, en la pintura sedillana de la Edad de Oro, que ha sido publicado recientemente en 2022. Así que, Rafael, Rafa, como nos has pedido que te llamemos, ya estableciendo esta amistad, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Alfonso, por la generosa presentación y, bueno, por la invitación. Para mí es un placer y un privilegio estar aquí esta tarde. Quiero extender las gracias a tu equipo, especialmente a Laura Baño y a Paula Lafuente por la ayuda y la elaboración de esta presentación y, por supuesto, a todos ustedes por la presencia. Como ha dicho Alfonso, yo voy a hablar de la pintura italiana en el Museo de Bellas Artes de Asturias, que se centra en dos grandes bloques. El primero será aquellas obras italianas que se conservan permanentemente en el museo y una segunda parte sobre aquellos depósitos de otras instituciones en la institución, en el museo. Con este mapa de la Italia de 1600 quiero destacar un poco cómo estaban distribuidas los estados, los diferentes estados, tan diferentes como se puede ver de lo que vemos en la actualidad. Con ello también, bueno, resaltar cómo cada uno de estos estados tenía una cultura artística y visual diferente y de cada uno de estos lugares, pues, veremos diferentes obras en esta tarde. Resaltar que la mayoría de obras provienen de artistas del Reino de Nápoles. Tenemos dentro de la institución, en la colección permanente, seis obras. Una de Génova, otra de lo que en aquel momento era la República de Venecia, que actualmente son diversos estados. También en esa frontera con Austria veremos cómo una de ellas, aunque sea de un pintor italiano, actualmente se considera una obra de escuela vienesa. Y dos obras anónimas que en esta tarde vamos a adquirirla un poco a la órbita de la pintura romana, o de la pintura romana boloñesa, mejor dicho. Con los depósitos se suman seis obras de la pintura de la pintura napoletana que nos permitirá hablar de la historia de la pintura barroca en el museo. Una obra más en ese ámbito de la Roma, de la pintura romana boloñesa. Cinco obras maravillosas de la Escuela de Bolonia. Cuatro obras más del norte de Italia, de esos lugares de la República de Venecia. Y una obra más del ducado de Mirán. Sin embargo, el orden que voy a establecer para hablar de las obras será cronológico dentro de estos dos bloques. Y el primero del que quiero hablar es de Luca Cambiaso, de la oración en el huerto, que es una obra maravillosa. De un pintor que en su tiempo tuvo algunas críticas por ser diferentes, por plantear un estilo diverso al que se hacía en aquel momento, mucho más rápido. Pero, sin embargo, se trata de un artista con una inventiva que en sus creaciones es muy importante. De hecho, vendrá a España para pintar en algunas estancias del escorial. En esta obra vemos una escena nocturna, una escena que conocemos muy bien, que es la oración en el huerto. Sin embargo, el pintor, ya aquí, a finales del siglo XVI, nos introduce al espectador entre las ramas de ese huerto, de ese paisaje de bosque, en el que vemos esa relación tan íntima de la oración entre Jesús y esa aparición del ángel que le está anunciando lo que le espera, que, por otra parte, ya se empieza a ver en la realidad en ese fondo, con ese grupo de soldados que están en su búsqueda. Por otra parte, ese rasgo un poco más naturalista, a pesar de que nos encontramos a finales del siglo XVI, es ese grupo de apóstoles que duermen, del que sobresale uno de ellos, que apoya su cabeza en la roca. Y, en el fondo, aunque no se ve muy bien por la conservación de la obra, aparecen otros dos apóstoles. Es muy curioso el que también en España se conserva una versión de este cuadro, se conserva en Toledo, en el convento de San Clemente, y disculpen la calidad de esta fotografía, pero creo que es muy elocuente para ver cómo están distribuidos en ese centro los apóstoles que no podemos ver en la obra de aquí del museo. En este caso, se atribuye esa pintura al taller de Luca Cambias. Otro cuadro también con mucha calidad, con mucha fuerza, es este anónimo italiano, que se cree que representa a Santa Mónica, también un cuadro con mucha fuerza. Se trata de una santa que no presenta atributos, pero se cree que es Santa Mónica, precisamente porque se presenta como una matrona anciana, vestida con el hábito de San Agustín, de la orden de San Agustín, porque precisamente es la santa madre de San Agustín. Entonces, se trata de un anacronismo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Centrando la atribución de este cuadro, se piensa que es un anónimo lombardo del círculo de los Campi, unos pintores también que profundizarán en esos aspectos un poco más naturalistas, a finales del siglo XVI, y son rasgos que también se ven en esta obra. Otra pintura con mucha fuerza será esta obra de Francesco Fracanzano, de la Escuela de Nápoles. Será el primer cuadro de muchos que vamos a ver de esta escuela y es uno de los que más impresión da cuando se ve con esos gestos tan marcados y ese claro oscuro formado con ese golpe de luz que viene del cielo. Fracanzano es un pintor muy interesante, muy poco conocido fuera de la órbita italiana, pero que existe en algunos otros ejemplares en España, lo que significa que ese coleccionismo del siglo XVII tuvo bastante éxito. Aunque se forma en el círculo de Rivera, también hace algunos viajes de estudio al norte de Italia y, de hecho, se ve en esta obra y también en su producción madura influencia de la pintura veneciana. Los especialistas lo llaman en su obra una especie de neo-venecianismo que se aprecia en esa soltura de pinceladas que, por ejemplo, vemos aquí en su pelo o en su barba. Es muy probable que formara parte de un apostolado porque también se conserva en el Museo Capodimonte de Nápoles otra pieza que se puede poner en comparación con ella y me parece muy interesante. Siguiendo con la escuela napolitana, aquí tenemos una obra de Lucas Giordano que representa Heráclito. Se trata realmente de una copia de un cuadro de Rivera que se encuentra en una colección privada. Y es muy interesante porque precisamente a Lucas Giordano en su momento se le critica precisamente que sea un imitador o un copista de obras de los pintores de su entorno, pero realmente hoy debemos verlo como una gran habilidad. El hecho de copiar obras de otros maestros significa que tenía un interés por el estudio, por ver cómo esos pintores llegaban a la solución que vemos en sus cuadros. Además, otra de las características que en su momento se le pudo criticar era que pintaba muy rápido. De hecho, uno de los motes que se le puso era Luca Fapresto, que significa en italiano que Luca trabaja rápido. Será uno de los pintores que también llegan a España para la decoración de los reales sitios y tendrá también un éxito en las colecciones españolas. Un cuadro que es muy interesante y que continúa como anónimo italiano en el museo es esta Diana y Cazadora, Diana Cazadora, disculpen la errata, que se atribuye o se ha atribuido en algún momento a Francesco Solimena, un pintor también en la órbita napolitana de Rivera, pero que presenta cierta influencia o ciertas características de la escuela boloñesa. Una de esas características es precisamente la inclusión de un personaje mitológico en un paisaje idealizado. También la claridad de forma y ese dibujo nos puede recordar un poco a pintores de la órbita de la segunda mitad del siglo XVII en Bolonia. Siguiendo con la evolución de la historia de la pintura napolitana del siglo XVII con los cuadros de la colección, llegamos a Giuseppe Simonelli con este maravilloso cuadro. Giuseppe Simonelli se forma con Luca Giordano y, según la fuente, también viene con él a España. Una de las características que tiene, a su vez, es que se trata de un imitador de Luca Giordano. Y aquí vemos un tema muy interesante, que es la tona y la rana, o Leto y la rana, en el que se cuenta un episodio muy curioso, según Oidio. La tona queda embarazada por Zeus, una de sus amantes, y queda embarazada de los dioses Apolo y Artemisia, que son los dos bebés que vemos con ella aquí a sus pies. Y, bueno, tiene que huir por la ira de la mujer de Zeus, que ya sabemos que es Hera y Juno, y en esa huida necesita descansar y tomar agua. Pero, sin embargo, en esa parada los ciudadanos de ese lugar no quieren que ella beba de ese lago. Entonces, ella, muy amablemente, los convierte a todos en ranas. Es lo que vemos en primer plano, que vemos la mitad del cuerpo de algunos humanos con la cabeza de rana. Estamos en un contexto, en el siglo XVII, en un contexto más bien cristiano, religioso, y lo que se quiere ver, el mensaje que el pintor quería mandar con esta obra, era una alegoría a la caridad o el castigo para aquellos que carecen de esa virtud. Un pintor también muy interesante del Nápoles de finales del siglo XVII, Gaspar López, que se forma no solo en este ámbito de la pintura napolitana de Lucas Giordano, sino también viaja fuera de Italia, va a Francia, y trabaja con Jean-Baptiste Dubisson, que es precisamente el que le enseña cómo hacer este tipo de bodegones. Aquí vemos cómo están las frutas y las flores, pero inserto en un paisaje. Normalmente lo vemos en un interior o en una cocina, pero aquí lo vemos inserto en un paisaje y es algo que él pone de moda en Italia a su vuelta. Siguiendo con la evolución del bodegón en Nápoles, tenemos este Mariano Nani, muy interesante, que se atribuyó también en algún momento a su padre Giuseppe Nani, que fue un pintor que se formó a su vez con Gaspar López. Tanto su padre como él entran en la órbita napolitana de la monarquía española y Mariano Nani viene a Madrid y se convierte en un pintor de la fábrica de porcelana de Madrid, dando diseños para los objetos y también hará numerosos bodegones, que muchos de ellos se encuentran en Aranjuez, en el Palacio de Aranjuez. De este bloque, los últimos dos cuadros que nos quedan serán dos cuadros anónimos, pero que son también de gran interés, como este nacimiento de Diana Apolo, que lo que estamos viendo es el episodio anterior, cuando la tona convierte en rana a aquellas personas y es el nacimiento de estos dos dioses, de Diana y Apolo. De hecho, podemos ver que la inclusión de Zeus en la parte superior concuerda también con la otra obra, sin embargo, no el estilo. El estilo resulta mucho más refinado, mucho más claro, idealizado, incluso el paisaje, que aquí se intuye muy poco en la parte izquierda, nos habla de una sensibilidad diversa. Personalmente, yo creo que, aunque el estado de conservación no es el ideal, pero realmente yo creo que es un cuadro que puede estar en la órbita de los iranis, de la órbita de los pintores bolognenses que se forman con Guido Reni. Una cosa muy curiosa es aquí, como la tona tiene en los brazos a Artemisia, que Artemisia será quien ayude en el parto a su madre cuando tiene que dar a luz a su gemelo. Es uno de los cuentos que aparece en la obra de Ovidio. Por último, este anónimo, que aparece como anónimo italiano, realmente creo que deberíamos replantear la atribución, quizás como un anónimo flamenco, de un flamenco formado en Roma a finales del siglo XVII, en esa línea de los paisajes clasicistas, que empieza a poner de moda Aníbal Carracci siguiendo los paisajes de los verecianos. Es una línea de la evolución de ese paisaje que concluye un poco con esas obras de Claudio de Lorena. Son paisajes idealizados en los que realmente lo que estamos viendo son escenas pastoriles, como si estuviera representando una Arcadia ideal, como vemos aquí. La sensibilidad de este cuadro un poco me hace pensar más en esos flamencos. Este núcleo se va a completar de manera muy equilibrada y creo que de manera muy rica con los diferentes depósitos que recibe el museo, entre ellos los depósitos del Museo Nacional del Prado. Comenzando igualmente cronológicamente, vemos esta Santa Catalina de Alejandría maravillosa, brillante, espléndida, que sigue los parámetros casi de la escultura, con esa visión desde abajo, que nos permite ver una figura casi monumental, que está también en esa conversación con la divinidad. Se ve el rayo de luz que le está un poco mostrando cuál será su futuro trágico, pero al mismo tiempo de salvación. Esta obra, como ya indicó Gavino Busto en el catálogo de la exposición, tiene mucha relación con esta otra Santa Catalina del Museo de Bellas Artes de Boston, sobre todo que es la composición, aunque la obra del Museo del Prado tiene una técnica mucho más definida, mucho más brillante, incluso en la manera de hacer los tejidos. Por otra parte, con la misma procedencia del monasterio del Escorial, también está esta Santa Margarita, con la que parece que hacía pareja. Tiene una composición muy similar y también la inclusión de esos atributos de la Santa en la misma parte del lienzo. Otro pintor que también va a estar muy representado, tanto en las colecciones reales como en este depósito, será Guido Reni, en primer lugar con esta obra maravillosa, que ha estado durante mucho tiempo relegada a obra de taller, pero que esa finura, ese detallismo, en algunas partes, yo creo que deberíamos replantearlo como un Guido Reni original, pero con la colaboración de taller. De hecho, este cuadro que entra en las colecciones reales en el siglo XVIII, aparece como original desde el primer momento. Es solamente en el siglo XX cuando se aparta un poco de esa originalidad en los catálogos del museo, pero creo que replanteando esa atribución, sobre todo por esa originalidad realmente, porque se tiene como una copia de un original que no se conserva. No se conoce otra obra en la que ningún pintor de su taller o Bolognese se pudo fijar para hacer una obra así. Una de las particularidades de este cuadro es cómo aparece ese equilibrio entre la delicadeza, incluso de los colores, con esa palidez, esa casi pena en el rostro, pero al mismo tiempo esa fuerza que tiene, en este caso, Lucrecia para darse muerte con el puñal. Otra obra asociada a Guido Reni, que en este caso por mucho tiempo ha estado como original cuando realmente es una copia, se trata de esta Santa María Magdalena, que es una copia de un fragmento de una obra de mayores dimensiones que se encuentra en la Galería Nacional Esti Roma. Como vemos aquí, esta es la obra de la que se copia y superponiendo ambas obras vemos que se trata de una imitación muy pormenorizada. Cuando en los talleres se trata de copiar todos los detalles para compensar esa excelencia técnica a la que solamente llegaría el maestro, en este caso Guido Reni. Siguiendo con esta iconografía y también con esta escuela vemos este maravilloso cuadro que sigue siendo una incógnita para todos como anónimo italiano, aunque me atreví en el catálogo a darlo como escuela golosñesa debido a que realmente la composición parte de la obra que hemos visto hace un momento de Guido Reni. No solamente en la figura, sino también en los propios colores del ropaje. Pero bueno, realmente hay muchas diferencias con la concepción psicológica de esa figura de Reni y me hizo pensar un poco en otros pintores más extravagantes de esa misma escuela como Guido Cañachi. De hecho, la comparación de esta Judith con la Magdalena me hizo un poco ver que debía de tratarse de ese círculo, pero la técnica es muy diferente, mucho más refinada esta del Museo de Oviedo y realmente eso es lo que me hizo pensar que quizás debía estar en el entorno de un pintor también boloñés y que también imitaba mucho a otros pintores de su escuela como Giovanni Domenico Cerrini, autor de las obras que vemos en esta pantalla. En esta obra, que es Cleopatra Dándose Muerte, vemos igualmente una influencia bastante profunda de la escuela boloñesa, pero en este caso se trata de una obra de un pintor napolitano, Andrea Vascaro, que fue un pintor muy interesante que se dejó influenciar mucho más allá de lo que pudo encontrar en su entorno napolitano. Él siente esa influencia de pintores como Dominiquino o Guido Renni y aquí otra de las características de su obra también es cómo hay una cierta sensualidad en la creación de obras como Cleopatra, Dándose Muerte, que si la comparamos con la obra de Renni en la que no se veía los pechos era todo muy pulcro. Aquí realmente él señala el punto principal de la obra en el pecho de la protagonista, en este caso Cleopatra. También estuvo atribuido algún tiempo al círculo de Francesco Guarino, que traigo esta obra, que también se le atribuye para ver la comparación, cómo existe ese grado de sensualidad en ambas obras, pero la técnica es muy diferente. Otra obra bolognese que creo que es también muy interesante es este paisaje con río y ciudad, un paisaje de un pintor que también terminamos de atribuir en el catálogo de la exposición a Giovanni Francesco Grimaldi, apodado el bolognese, que ya Pérez Sánchez apuntó en el siglo XX que podía ser suyo, pero no le convencía, pero realmente vemos cómo confluyen en esta obra muchos de los componentes de su obra, entre ellas, de su producción, entre ellas la influencia de pintores como Dominiquino, al que admiraba y copiaba obra suya. Es un cuadro muy interesante porque vemos cómo la profundidad está muy bien estudiada, dando mucho protagonismo a esa ciudad ideal que vemos en el centro, hecha realmente con edificios romanos de la antigüedad y de la Edad Media, pero no se trata de un paisaje, no se trata de una ciudad en ruinas como realmente vemos en muchas de las obras de esta temática, se trata de una ciudad viva, como vemos en la chimenea de la que sale humo en la parte central del cuadro. Procedente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando tenemos tres obras, una también muy interesante para que vean la diferencia estilística que se puede encontrar en la obra de Andrea Bascaro. En este caso tenemos Lucrecio dándose muerte y igualmente representa a la protagonista desnuda, muy sensual y aquí el estilo es totalmente diverso, aquí vemos un estilo mucho más tenebrista en la que la figura principal con esa tez blanca pálida parece que surge de ese fondo oscuro casi como si fuera un relieve escultórico. Otra copia y otra obra que tenemos es esta de la Sibila Cumana de Domenichino una obra muy importante porque será objeto de copia para los pintores no solamente italianos sino también españoles becados de la Academia que van a Roma especialmente por esa vinculación tanto de la escuela o del estilo que la Academia prefería que ese estilo clásico la recuperación del estilo de Rafael con la recuperación de la antigüedad o de los temas de la antigüedad como la Sibila Cumana en este caso. Es muy interesante como en esa versión que hace Domenichino de este tema introduce elementos que hasta el momento no se habían visto nunca relacionados con la Sibila y es los instrumentos que vemos en la parte de atrás vemos aquí el original mucho más claro y también algunos elementos que nos hablan de eso de alegoría o de mensaje moralizante como son la presencia de la vid relacionada con lo mundano con Baco el vino y en la otra parte más allá del muro vemos un laurel asociado a Apolo a la música a la virtud. Otras copias que conserva la Academia de San Fernando de esta misma obra son estas dos algunas de ellas con atribución a pintores españoles que me resulta muy interesante porque se trata de una obra que se encontraba como actualmente en posesión de la villa de la villa borguesa realmente un punto de una colección que se copia como referente para otros pintores incluso extranjeros. La tercera obra de la Academia que podemos ver en el museo es esta de Paolo de Mateis otro pintor napolitano también formado en ese círculo de Luca Giordano y bueno es una temática que parte de la obra de Torcuatotaso de la Jerusalén liberada y vemos a Herminia travestida como guerrero que se encuentra en su huida con esos pastores sigue dentro de esa mentalidad barroca de la representación de la Arcadia de estos temas literarios. Procedente de la colección del noveno conde de Villagonzalo y de Doña María Luisa Corrada tenemos varios cuadros muy interesantes como este Máximo Estanchiones que se trata creemos que se trata de Santa Águeda aunque no hay ningún atributo que lo confirme pero se trata de un modelo que se repite en alguna ocasión en su propia producción y que en los otros modelos sí aparece con el atributo de su martirio que se centra en los pechos de hecho ella en este caso se señala los pechos pero se tapa con esa tela. ¿Es posible que la obra sufriera en algún momento alguna censura? Pues no lo sabemos pero tenemos otros ejemplos del siglo XVII en España como esta Santa María Magdalena de Artemisia Gentileschi o atribuido a Artemisia Gentileschi de la Catedral de Sevilla que hasta hace poco tiempo se creía que la versión original era esta pero realmente con los estudios de restauración y radiográficos se encontró que realmente tenía uno de sus pechos fuera como podemos ver en esta otra versión del Museo Sumaya de México en el siglo en el propio siglo XVII el coleccionista que se cree que es el duque de Alcalá probablemente le pidió por decoro a algún pintor de su círculo que le tapara el pecho y lo hizo con tanto con tanto esmero que bueno nos ha tenido engañado hasta hace bien poco entonces es posible que en el caso del cuadro de Máximo Extangión de Santa Águeda pueda pueda ser queda como una incógnita otro cuadro también maravilloso que proviene de este depósito es el Baco y Ariadna de Pitoni un pintor del Véneto muy influenciado por pintores más conocidos como como Tiepolo y aquí vemos la escena en la que se conoce Baco y Ariadna ella no cree que sea el dios y él se dispone a lanzar la corona de estrella que formará después una constelación que es lo que se representa aquí se conserva o se conocen cuatro versiones de esta obra salida de los pinceles de Pitoni que las cuatro o la mayoría de ellas hacen pareja con el sacrificio de Polisena en este caso no sabemos como si se formaba pareja con este cuadro pero en España cuando tenemos esta versión del cuadro del Museo Thyssen de Madrid y bueno ambos es una alegoría del buen amor y del mal amor o mejor dicho de cómo termina una escena de amor mal y otra que termina bien se conoce que Baco y Ariadna al final terminan casándose mientras que Polisena no se casa con Aquiles cambiando de género dentro del género del bodegón tenemos un ejemplar de Angelo María Crivelli que me parece muy interesante no solo por el hecho de que sea un bodegón de caza asociado a la élite aristocrática o la monarquía que bueno se reservaba a ellos esta actividad sino también por el hecho de concordar de alguna manera el paisaje de una marisma con la tipología de aves que vemos en esta obra es muy posible que bueno dentro de las influencias que este pintor tuvo para hacer su obra se encuentra esta de Melchior de Ondescoéter con este bodegón que se encuentra en el Ritz Museum que más allá del estilo que evidentemente es un estilo muy diverso tenemos una composición muy parecida se conoce que Crivelli también hacía pareja o serie de estos bodegones de caza y en una colección particular se encuentra esta que hipotéticamente podría hacer pendam o pareja con esta del depósito Villagonzalo porque bueno la composición es muy parecida el paisaje está invertido especularmente es decir encajaría muy bien y las medidas son idénticas uno de los últimos cuadros de este depósito es el retrato maravilloso de la condesa Sophie Debit luego Potoska como Vestal es un retrato con mucha fuerza de una mujer que realmente fue muy importante para su época estuvo casada en dos ocasiones en dos ocasiones y consiguió introducirse en las cortes de María Antonieta incluso de Catalina II de Rusia y fue considerada en estas cortes como la mujer más bella de hecho de hecho el pintor Giovanni Battista Lampi se encontrará con ella en una de estas cortes y le hará dos retratos una como Venus y otra como Vestal es muy curioso que antes de la magnífica restauración que se hizo para la exposición una de las únicas parte que el cuadro le faltaba tenía lagunas de pintura era en los labios también aunque se trata de un pintor nació en Italia Johann George Platter realmente este cuadro debemos considerarlo como escuela vienesa es un estilo totalmente ajeno incluso a lo que se está haciendo en el siglo XVIII y XVII en el norte de Italia y por último un cuadro muy interesante que es esta oración en el huerto también probablemente del siglo XVI que sigue algunas composiciones de escuelas del norte de Italia pero hay que estudiarlo un poco más en profundidad las últimas tres piezas que vamos a ver provienen de otras procedencias como esta obra del Veronese la presentación en el templo una obra exquisita realmente por el colorido y ese gusto por lo suntuoso está en el periodo más brillante del pintor que procede de la fundación Juan Antonio Pérez Simón otra obra muy interesante procedente del Estado Español es este bautista que se despide de sus padres que es una copia o una versión de un cuadro que hace máximo estanciones para la decoración del buen retiro es una serie muy interesante sobre la vida del bautista que la hacen junto a Anielo Falcone y Artemisia Gentileschi para como digo la decoración de este real sitio madrileño las medidas son muy parecidas y el estilo también se cuida muchos detalles tanto es así que uno de los expertos en el pintor Espinosa en su visita que pudo ver este cuadro dijo que a él le parecía realmente que era un original de Máximo Estanciones y ya por último esta obra que podemos ver en la sala esta Trinidad en la Tierra también maravillosa de grandes dimensiones de Luca Giordano una vez más que une aquí varias temáticas una es la Trinidad en la Tierra es decir la idea de Francisco de Sales que nos dice que la Virgen el niño Jesús y San José es una alegoría también de la Trinidad de Dios el Espíritu Santo y Jesús pero aquí lo une con la idea de la premonición de la pasión que aparece sobre la espalda de José con esa inclusión de la cruz que llevan los angelitos son varias las conclusiones que me surgen después de repasar toda la pintura italiana del museo una de ellas es una gran ausencia que es la pintura florentina que tanto del siglo XVI como del siglo XVII no está tampoco muy bien representado en otros museos españoles pero el hecho de que haya tantas pinturas napoletanas llama la atención también en esa contraposición de la ausencia con la pintura florentina por supuesto la suerte de tener tantas pinturas napoletanas que nos permite estudiarla como si fuera una especie de historia una historia que empieza a principio del siglo XVII con esa copia de Rivera y termina con esos bodegones de Mariano Nani que llegan a España y por último esa conexión iconográfica del objeto femenino que mira hacia el cielo como una resignación que nos llega tanto desde la pintura no solamente napoletana sino también bolognesa o del siglo XVI lombarda veneciana es algo que une a todas estas escuelas pero que termina esa esa alegoría de la mujer que se resigna que tiene que dar su vida por un ideal que termina con precisamente con Sofía de Vitt que ella fue una mujer fuerte que empieza a liberarse en el siglo XVIII y termina mirándonos a los ojos con mucha fuerza así que muchísimas gracias aplausos